Y ahora en este segmento ¿Llegamos a un evento internacional único para la ciudad de Mar del Plata? Salto al fin del mundo, saltos ornamentales, mira Decime una cosa Meli, ¿estás esperando que termine la sesión para ver si alguno se tira encima tuyo? No, estaba viendo si me animaba a subir o al menos un par de peldaños, ¿cómo la ves? Y te digo, yo hasta el cuarto llego La verdad que adrenalina corre, se nota, ¿no? La verdad, re contento, re contento por el espectáculo que va a ser, por la gente que se acercó y por el día Realmente creo que es una conjunción maravillosa, ¿no? ¿Te animás? No sé, pero puedo, ¿eh? Puedo, puedo intentarlo ¿Le estás contando cuál es la técnica secreta para saltar de acá arriba? Nosotros con Aldrey saltamos todo el año, sin buzos Aldrey, ¿usted se anima este año? ¿Lo podemos ver arriba? Puede ser, puede ser No dejas de sorprenderte, no solo de la audacia, sino de la capacidad técnica que tienen En el poli tenemos hasta 10 metros para disfrutar de los saltos ornamentales Los 17 de diferencia ¿Te animás? No me animo ni en los 10 del poli me animo No, o sea, es que hoy estaban hablando de que ayer hubo un tema de marea Y que un metro más de lo pautado era lo que estaban practicando Y esperaban que subiera hoy porque eran 28 metros Y les cambia mucho el tema de ese metro, pero nada, es increíble Clavadista no soy No soy clavadista Bueno, pero ¿hace cuánto que están juntos? Te equivocaste de porno 21 21, bueno, son ávidos en el deporte de la náutica Bueno, ¿cuál es la referencia de este evento acá en la ciudad de Mar del Plata? La verdad que es increíble, es la primera vez que se hace esto Por lo menos de 30 metros armado en un malgrullo en la base naval Nunca del placar Nunca ¿Da fe? Sí ¿No se animó? No, no se animó, del placar no ¿Lo intentó? Lo intentó Queríamos hacer un clavado en la tabla, pero no, mejor no, tampoco lo intentamos ¿Cómo estás viendo esto? Divino, el día está divino y está bueno generar este tipo de actividades en Mar del Plata Sobre todo con entrada libre y gratuita, entonces toda la gente se puede acercar Lo fundamental es el clima de excitación que tienen la gente por ver toda la adrenalina que generan estos atletas Porque ellos están tranquilos, pero el público mira para arriba y dice Toma aire y no respira durante un rato porque nos retiene a todos el aliento de ver a estos chicos tirándose de 27 metros y respiramos cuando caen ¿Ustedes qué vinieron a clavar? ¿Hamburguesas, pizzas? No, no, venimos a ver el espectáculo, esto es histórico por la Mar del Plata y bueno, como hombres del deporte tenemos que estar acá ¿Seguro? Totalmente, totalmente ¿Cuánto hay que poner para que ustedes se tiren? Nada, si me invitan yo me tiro ¿Vuelven los locos mías? Obvio, ni hablar, yo si no ellos ¿Vos viniste conmigo? Bueno, ahora sí, estamos con un nuevo tripulante de la base naval Ah no, no, perdón, Jorge Sañer vino impecable para esta fiesta Heladero ¿Heladero? ¿Cuál sería el gusto Sañer? Bueno, realmente esto es una gran fiesta, ¿no? Y creemos que es otro de los actos que se están haciendo a Mar del Plata para brindar algo más al turista que viene ávido de tener actividades deportivas y culturales, ¿no? ¿Desde dónde me tiraría? O mejor, vamos a hacerlo los... ¿Y la base? Mirá, tengo un capitalista que está poniendo 2 millones de dólares, ¿te tirás? Sí, seguro Y ustedes son la alternativa de la plataforma así se cae Exactamente, por eso nos estamos acercando Armamos un equipo de trabajo increíble porque, bueno, yo soy de Viedma, las fundaciones de Río Negro Nosotros trabajamos para generar conciencia con el cuidado del agua del Río Negro Y la idea era venir con el mensaje acá, en vez del río siente, el mar siente Y bueno, pero uno en su lugar se siente cómodo, conoce a todo el mundo Cualquier cosa de solución en 5 minutos y acá, bueno, es sapo de otro paso Directamente desde las Islas Británicas llega Blake Aldrich Hola Blake, ¿cómo se siente de esta estación en Mar del Plata? Ha sido fantástico, toda la semana ha sido muy buena, la nueva ubicación está increíble, la gente está increíble Y también me tiré muy bien, así que estoy muy feliz en este momento You go out in the night of Mar del Plata Yeah And won the biggest championship of your career I'm not sure, maybe Big average! Gary Hunt is the current championship of the world Is that correct? Yeah The format is one simple dive, one intermediate dive and two optionals Five judges and they'll judge the takeoff, the positions in the air and the entry What is the most difficult to practice this sport? The fear, the skills, what is it? The most difficult is definitely dealing with the fear, it's still terrifying even for the professional You still have fear? Yep, I still am scared and I think you need to be scared up there because you need to have respect for the impact of the water and to not make any mistakes How do you feel about being here in Mar del Plata? The people, the crowd, the growth is exciting It's amazing, yeah I love it, it's the first competition of the year for us and it's a great place and I think the guys love the show that we're playing today You win this night? What's that? You win this night? I don't know, it's gonna be close, I'm excited to hear the results, I know it's close but I don't know who won yet Andy Jones Orlando, Orlando, como estas? Que es mas dificil, tirarse de los 27 metros o poner la crema de enjuague? Eh, no, poner la crema de enjuague de pronto porque eso se me olvidaria muchas veces mas, no, saltar, estoy concentrado 100% siempre El señor no es de los duques de Hazard, es el duque de la plataforma de 27 metros, 13 veces campeón del mundo, dos récords guindes, lo que autotitulamos un gigante, un grosso del deporte, esto es así? Eh, bueno, eso es difícil uno decir lo de uno mismo, pero a ver si ha tenido una carrera muy exitosa, ha tenido muy buenos resultados, en realidad le he dedicado mi vida a eso, entonces, bueno, de una forma u otra así Decía recién Gary Hunt que el miedo siempre está, por más que sean profesionales y lo hagan como rutina, cuando, eh, digamos, deja de ser de esa manera, deja en algún momento de tenerlo? Eh, a ver, es menor, no, no es el miedo que tiene una persona que nunca ha saltado, porque sería pánico, no, terror, nosotros tenemos algo de miedo y eso siempre está ahí, eh, pero poco a poco se va mermando, ya uno se siente un poco más cómodo, logra concentrarse mucho más rápido y calmar un poquito esa sensación Ahora, ¿por dónde pasa la adrenalina? Porque yo tengo la misma adrenalina que vos tirándote que yo yendo a tomar café, a vos, ¿en qué situaciones en la vida te dan adrenalina? No, la velocidad, la velocidad siempre, siempre me da adrenalina, eh, no sé, cosas como muy emocionantes, una montaña rusa, todo eso, todo eso que tenga algo de sensación de miedo Hay que equilibrarlo, si no, la cabeza trabaja Si, 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 no, a ver, tengo mucha adrenalina normalmente en mi deporte, entonces, eh, en mi tiempo libre prefiero calmarme La última, eh, ¿nunca te pasó que se te ate el pelo en la cara y entremos mal, no? Eh, bueno, si me ha pasado, entonces por eso ahora me amarro, ves que lo amarro porque, eh, el viento o la misma posición del salto hace que el pelo se te enrede en la calle, en la cara, pero bueno, ya, ya le encontré solución Con el grosso del deporte, saltamos desde acá a este contenido, mirá Terminamos, pero el reencuentro es la semana que viene en solo 7 días, ahora solo tenés que ponerte el movimiento y pasarla muy, pero muy bien, chau No, 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 no Gracias por ver el video.